La actividad la iniciamos gracias al intendente Gustavo Martínez y al concejal Mario Delgado. La hicimos para unir un poco a los vecinos por el mes de la mujer y la primera vez que es, así que todo muy lindo. La verdad que nos sorprendió porque pensábamos que no iba a venir, como es la primera vez que lo hicimos y la verdad que es un gusto tenerlo acá en el barrio. Me parece muy bien que puedan reconocer a la mujer de esta manera. Es positivo porque realmente la mujer, sea como sea, está en todos los ámbitos, tanto como político, como en los trabajos, que últimamente hay más mujeres que otra cosa. Es muy importante porque justamente como decía, el hecho de poder saber la necesidad de la persona de cada barrio, hace que podamos compartir y poder llegar a hacerle saber también al gobierno. Creería yo que tiene que volver a hacerse ese evento y hacer más de seguido en distintos barrios para poder saber también lo demás. Yo primera vez que asisto y sí, me gustaría poder invitar a más personas para que vean también ellos. Hubo una actividad en este caso en el barrio de la Tería Chaqueña, junto a las vecinas de este lugar. Algunas son dirigentes barriales, otras son simplemente las vecinas del barrio que son a quienes queremos agasajar. En este caso, bueno, Lala Pades fue quien organizó junto a su familia y queremos agradecer eso. También quiero agradecer, hemos traído regalitos hoy que han traído los emprendedores locales, que han aportado también para ellos porque quieren hacer llegar su mensaje. Así que creo que es muy importante reconocer el rol de la mujer en la sociedad, en la ciudad de Resistencia, sobre todo como municipio, queremos también agasajarla. Así que la verdad que es muy linda tarde para todos. Queremos ir con distintas actividades que van surgiendo espontáneamente de las distintas dirigentes barriales, sociales que están organizando y en lo que podamos acompañamos.